Casos en que hay coral, tres cuartos, dos baños, dos garajes, desde 115.000 a 135.000 dólares, en un cuarto de Acre, con agua propia, no tienen que pagar agua, aire acondicionado central, tiene plata de tratamiento del agua, tiene garaje, en un cuarto de Acre, estas casas pagan unos casas muy bajitos, los casas mensuales puede ser de 100 dólares al mes, no más. Estas casas costaron 300.000 dólares, en este momento consiguen 100, 120, 130.000 dólares, porque estas casas han sido remates del banco, el banco las ha quitado. Estas casas se pueden conseguir con un prestamista privado, también se puede conseguir con un banco, o también se puede conseguir con el dueño, a veces el dueño financia la casa, con un banco el 10%, con el dueño de la casa el 20%, con un prestamista privado el 30% el 40%. Este es un banco que luchado está ganando de 100.000 dólares, tiene maqueta de 100.000 dólares, en un centro de Acre, dentro de allí de la casa el 30%. Un banco 고양i de 300.000 dólares en un banco, el banco necesita $20.000, el banco necesita 20.000 dólares, con un presta miembro es privado. Necesitar la misma casa de 500 dólares. Realmente lastimos 10 porones, las trout quedan más bien, las다ES quedan de 600,900 mensuales, de acuerdo a lo que usted pero que siempre quedan mucho menos que el arrendamiento de una casa donde paga menos paga menos comprando que rentando fuera de lo que estas casas se están valorizando del 20 al 30 por ciento al año claro que tiene el 20 30 por ciento al año casi que en tres o cuatro años viene pagada su casa la financiación la financiación más barata en las casas este es el precio más barato de 100 años y ha tenido las casas en todas las casas independientes no están en unidades cerradas no tienen que pagar todas las casas tienen dos garajes todas las personas tienen agua propia todas las casas estas casas tan bonitas tanto de la florida estas casas están ahora y media en miami están a dos horas en avión de nueva york están a cuatro horas de los ángeles o sea en el centro de eeuu este es aquí todo el año es un clima tropical acá hay nieve por eso es el mejor momento de comprar la florida unos precios espectacularmente baratos y Unas casas muy baratas Si usted está interesado en comprar casa, llámenos Con mucho gusto la atenderemos Muchas gracias, Sergio Aramica Estas casas están cerca de los centros comerciales Están a 10 minutos de Walmart, de VJ, de Sun Del Banco de América, de Huelfargo A 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Fort Myers A 40 minutos de las playas A 30 minutos de la I-75 Que es la vía más importante que tiene el Saúl de la Florida Por eso si necesita comprar casa, con mucho gusto lo atenderemos Mi nombre es Sergio Jaramillo Llevo más de 9 años vendiendo casas en Saúl de la Florida Ya, muchas gracias Esta casa tiene 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes Y en 70 mil dólares por día Es una casa que tiene efectos de chila drive Solamente es efectos, la casa está muy bonita, muy bien situada Esta casa tiene 1.300 pies cuadrados Tiene piso baldoso Sala, comedor, alcoba Tiene sus ventiladores, su lámpara La cocina con el lavaplatos La estufa, falta la nevera Aquí está la naiz La naiz pintada Tiene un cuarto de acre Donde te pones una piscina Tiene su ventilador Tiene el ventilador del baño Este es el primer cuarto Tiene carpeta Tiene ventilador Tiene el clóset Este es el primer baño O baño auxiliar Y este es el segundo cuarto Con su ventilador y su clóset Este es el baño Este es el segundo baño Con la ducha Este es el clóset de ropa Aquí tenemos la lóndex Lóndex, lavador y secador Y este es el garaje Y este es el garaje No hay que conseguirlo Centrar su polvo Este es la lóndex, lavador y secador Y este es la pieza principal Este es la pieza principal Con la vista afuera Esta parte de atrás De la pieza principal Con su baño Y su Alistable, lavamanos Y su Se ha casado el 3-4 Dos baños, dos garajes Este es el clóset de la pieza principal El clóset de la pieza principal Esta casa tiene el chinala y por eso piden 70 mil dólares 70 mil dólares por esta casa 3-4, dos baños, dos garajes Tiene aproximadamente 1250 pies cuadrados Aire acondicionado central Con planta de tratamiento de agua Aquí tiene el aire acondicionado Y la planta de tratamiento de agua Y la planta de tratamiento de agua Y esta es la parte de atrás de la casa Y esta es la parte de atrás de la casa Cerrada por un lado Esta casa Tiene con agua propia Con aire acondicionado Centro de la parte de afuera Viene también con la caja de sprinter Es un muy buen barco Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 39 645 60 17 Muchas gracias Casa de 20 Lijayac 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes 1.600 pies cuadrados Aire acondicionado central Planta de tratamiento del agua Este es el primer cuarto Este es el otro cuarto Tiene carpeta Segundo cuarto Esta es la cocina comedor Con nevera Con electrodomésticos Este es otro lado De la cocina Aquí vemos la cocina La pieza principal Aquí vemos La parte social de la casa Este es mirando Desde el lado de la cocina Este es el baño auxiliar Con todos los servicios Aquí tenemos una pieza con su clóset La otra pieza Esta casa tiene muy buena luz Aquí vemos la cocina Aquí vemos la cocina con la nevera Con la nevera Con la estufa Con el lavaplatos Eléctrico Este es la lavadora y secadora La laundry Esta es la pieza principal El baño principal con el clóset Este es el otro baño auxiliar Esta casa está cerca Al aeroporto internacional Está cerca La playa Está cerca La I-75 Está cerca De los De los Shopping center Está hora y media En Miami Está a las dos horas De Tampa Está hora y media De Orlando Aquí estas casas De Leja Están cerca Con casas muy centrales Este es el aire acondicionado central Y la planta de tratamiento del agua También tiene directivi Disque En internet Cualquier duda Llamala a Sergio Jaramillo Por esta casa está pidiendo Noventa mil dólares Dos treinta y nueve Seis cuarenta y cinco Sesenta y diecisiete Muchas gracias Casa de venta Tres cuartos Dos baños Dos garajes Un cuarto de acre Aire acondicionado Central Planta de tratamiento del agua Tiene la NAI Tiene una Una aquí una cosa A la entrada De arriba Esta es la parte de atrás Tiene un cuarto de acre Con diez mil pies cuadrados Donde usted puede ser una piscina Aquí tiene La planta de tratamiento del agua El aire acondicionado central También tiene DirecTV Diz Antena parabónica Internet Tiene un piso de cerámica La sala comedora Esta es la cocina Nevera Aquí tenemos Tiene piso De techo alto Tiene una parte De piso de madera Una parte de las piezas Tiene piso de madera Este es el baño auxiliar Este es el otro cuarto piso de madera Tiene piso baldosa La NAI La NAI tiene piso de cerámica La otra son tres cuartos Dos baños Tiene piso de madera Este es el otro baño Este es el cuarto Este es el closet Este es la cocina Con todos los Con estufa Con nevera Con lavaplatos Este lavaplatos Con filtro de agua Filtro de dormos irreversible de agua Esta es la cocina Tiene la alondra y lavadora y secadora Por esta casa Están pidiendo 99 mil dólares Llamar a Sergio Jaramillo 39 6 45 60 17 Muchas gracias Casa con piscina Esta casa tiene piscina Tiene tres cuartos Dos baños Dos garajes Tiene piscina Esta es la parte de adelante Los limpos de entrada Esta es la entrada principal Tiene piso de madera Esta es la cocina La cocina con sus lavadoras Esta es la comedora de alcohol La otra cocina Esta es la cocina y la alondra La entrada de secadora El piso de madera Esta es otra pieza Auxiliar Tiene tres cuartos Más una pieza auxiliar O para casi cuatro cuartos Esta es la pieza principal Con el clóset Este es el baño De la pieza principal Con todo Con jacuzzi Con todo Las piezas Traen ventiladores Este es el baño auxiliar La otra pieza Esta es la casa Esta es la casa Para parte de atrás Con la piscina Este es el otro cuarto Esta es la piscina La piscina está en un cuarto de Acre Con esta casa están pidiendo Un ciento cuarenta y nueve mil dólares Tres cuartos Dos baños Dos jarajas Y mil seiscientos pies cuadrados A treinta minutos del aeropuerto A cuarenta minutos del mar A cuarenta minutos del mar Cualquier duda Casas con piscina Llamar a Sergio Jaramillo Dos treinta y nueve Seis cuarenta y cinco Seisenta y diecisiete Muchas gracias Casa setenta y nueve mil dólares Tres cuartos Dos baños Dos garajes Un cuarto de Acre Tiene entrada y salida Al garaje Es una casa del dos mil Del dos mil cinco Mil setecientos pies cuadrados Tiene aire acondicionado central Tiene planta de tratamiento del agua Esta es la parte de atrás Con la nave Es una casa muy nueva Este es el cuarto social O la sala comedor Esta es la entrada La cocina Con todos los electrodomésticos Aquí vemos la cocina La cocina con todos los gabinetes Esta es la parte de atrás La sala Esta es la parte de la cocina Aquí vemos la pieza principal Un piso de baldosa Esta es una especie de oficina Esta es el baño principal Esta es la pieza principal Esta es la pieza principal Aquí vemos la casa Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo Dos treinta y nueve Seis cuarenta y cinco De treinta y siete Por esta casa Están pidiendo Echenta y ochenta mil dólares Muchas gracias Por esta casa Están pidiendo Echenta y ochenta mil dólares En mil quinientos y cincuenta pies cuadrados Construida en dos mil cinco Con tres cuartos Dos baños Garaje doble Un cuarto de acre Piso baldosa Con sus clóser Muy bonita Esta es la otra pieza Este es el baño auxiliar Esta es la pieza principal Este es el segundo El baño principal De la pieza principal Tenemos la bañadera Esta es la regadera Este es uno de los baños Baño de la pieza principal Esta es la parte de atrás Con la nai Con un cuarto de acre Y un pies cuadrado Que va a construir una piscina En la parte de atrás Esta es la parte De frente de la casa Está completamente cerrada Un cuarto de la piscina Están los jardines De la parte del frente Tiene una entrada En la casa Antes de entrar A la puerta principal Sala Comedor Cocina Alcoba Muy bonita Muy espectacular Noventa y cinco mil dólares Piso de madera Y piso baldosa Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo Dos treinta y nueve Seis cuarenta y cinco Sesenta y diecisiete Muchas gracias Esta casa vale ochenta y nueve mil dólares En cambio Dos mil pies cuadrados Tres cuartos Dos baños Dos garajes Un cuarto de acre Está completamente cerrada Tiene piso baldosa La cocina Esta casa la fue construida En el 2005 Es una casa muy nueva Con toda la tecnología Tiene los electrodomésticos Tiene una nai cerrada De piso de baldosa Las piezas son en carpeta O en alfombra Este es el baño principal Que tiene vista Hacia afuera Estos son los clósetes La plaza principal Este es el baño auxiliable Esta es la parte de atrás De la casa Está la nai Está el cuarto de acre Que tiene la casa Está el garaje Con control remoto Eléctrico Controla de la ley Parte de frente De la casa La parte de lado De la casa Aquí podemos ver La sala Comedor Cocina Que tiene un techo alto Entonces esta casa Donde es techo alto Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo Esta casa De 89 mil dólares De 2005 239 645 60 17 Estamos para servirle Para ayudarle Para lo que usted necesita Y vendemos las casas Más baratas En Saúl de la Florida Muchas gracias Esta casa De 83 500 Tiene 3 cuartos 2 baños Esta casa Casi 1750 2 pies cuadrados Fuera de 3 cuartos Tiene 2 baños 2 cuartos adicionales A la entrada Que hacen casi como 5 cuartos Esta casa Aquí tienen unos arreglitos Eh Este eran 2 cuartos De la entrada Tiene 2 cuartos de la entrada Esta es la cocina La cocina Esta es la cocina Mirándome la parte de atrás Esta es otra pieza Esta es otra pieza principal Tiene carpeta Este es el cuarto principal Este es el baño Auxiliar Este es el baño principal Con sus dos joyacuzis Esta es la parte de atrás Eh La parte de la nai Aquí es una nai gigantesca Aquí vemos la casa Originalmente Tiene una piscina inflable Una nai grandísima Eh Esta casa Están pidiendo 89 mil dólares 87 mil dólares Tres cuartos Dos baños Dos garajes Cualquier duda Llamada Servicio Jaramillo 39 645 60 17 Muchas gracias Eh Casa de dos niveles Con tres cuartos Tres baños Esta es la parte de atrás De la casa Esta es el aire acondicionado Y la planta de tratamiento Del agua Esta es la cocina Con todos los electrodomésticos Microondas Eh Estufa Lado de platos Horno microondas Aquí vemos todos los electrodomésticos De la cocina Aquí vemos la sala Esta es la otra parte de la sala Esta es una pieza Aquí vemos la subida al segundo piso Toda la casa tiene La parte de abajo Tiene baldosas La parte de arriba Tiene carpetas Esto viene para un computador Están las escalas de subida La otra pieza La otra pieza La pieza principal El baño Es la pieza principal El baño El otro baño Las escaleras Tiene tres baños De los baños y medio Tiene tres baños Este es el otro baño Este es el alón Del garaje Esta es la pieza Toda la pieza Sergio Jaramillo Llamar 239-645-60-17 Las caras más baratas de la Florida Muchas gracias No está en ruido Pero no te preocupes Que es una flor En donde el denay Está en ruido Quiero que te enfoques En los acabados De que Aram Homes construye Este Lo único que tiene de atraer Es ese Aquí De linens para linens En towels Ok Es lo que viene aquí Eso es lo único que tiene esta casa No está en el clean No está en el steel appliances Este shower Y el denay Del resto Es completamente Están Las mismas puertas El baseboard La carpeta El sink El de losa Lo mismo Fixture Lo que son las lámparas Tenemos dos abanicos Que te vamos a colocar Uno en el master Y otro en el living room Le decía también a Hannah Que las ventanas Que utilizamos Son las low windows Que son de double glass Para mejor eficiencia De la electricidad Cuando el sol pega por fuera Adentro va a tener una protección De UV Que absorbe los rayos del sol Y cuando colocas la mano Por dentro de tu casa Nunca vas a sentir El calor Eso va a ayudar Que tu energía La electricidad Se llama Energy Fin Ahora Energía Así Te vamos a dar En el precio incluido Que esta sale por Estándar Como te dije Incluyendo Bueno El lote Si ustedes Se van por uno De Javeker Va a ser 7500 dólares Más Porque Javeker Pero un estándar Lote Nosotros está incluido En el precio Que tiene esta casa De 165.900 Y te vamos a incluir Los Reversiones En la cocina ¿Pusiste mozasca? Sí ¿Qué es como cogen el agua Para cocinar? Lo tienen que comprar No, no Bueno El Fresh Lausso También trae Bueno Pero Es que es Reversiones Sí Esa Lo tenemos Y eso ¿Tú también lo tienes? Lo teníamos Lo teníamos Lo vemos Reversible Sí Es que todas las caras Que necesitan Es la limpieza Porque si no Imagínate Cómo se hace Si es la limpieza Mejor Bueno Pero eso Que incluyen El precio Y solo Antes Lo hacíamos Toda La casa Poníamos Vamos a probar Como así Y ahora Como le gusta Más tener Unos precios ¿Me entienden? No tan Crazy En the high So Tuvieron que Nada más Lo estamos haciendo Aquí Estamos colocando El disposal Muchos Muchos builders No hacen No lo colocan Como standard Te vamos A dar Los Working Store Panels Van a venir Localizados En el garaje Y le decía Amana También Que tenemos La promoción Por el mes De febrero De construir El flor y Tonsal ¿Sabes cuál es? La grama Yerba Cuando son de Cuba Tengo que decir Un nombre Cuando son de Nicaragua Otro Colombiano Ya en un momento No se puede decir ¿Cómo le dices Tú eres de Nicaragua También? No En el cubano ¿O tú lo dices En Cuba? Cubano Americano Yerba Yerba ¿A tú te comes la R? ¿Y tú cómo le dices En Nicaragua? Zacate Zacate Los mexicanos Le dicen zacate No los mexicanos Le dicen zacate Los mexicanos Y bueno Ustedes lo pasan No también Grama Yo le digo Grama Pero si yo le digo Grama A una gente De Puerto Rico Bueno no Puerto Rico No el mexicano El mexicano No entiende No entiende No hay mucha gente Que ya han hecho Grama Y dice que grama ¿Qué es? Ya sé que sacarle Y los cabines Vienen así Mira A mí lo que me encanta De esta compañía Y que me hace la vida fácil Es decirte Que la casa Te la construimos Exactamente igual Exactamente igual A excepción De que No estén 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 Del resto Los fixtures La cocina La alfombra Todo lo demás Exactamente igual Y va a variar Lo único que va a variar Es dependiendo Del floor plan Que tú quieras construir Pero imagínate Que tu cocina Va a ser lo mismo Lo único que va a ser El estén El estén El estén El estén El estén Esa 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 Y si te lo construimos Del que viene Más largo 3000 Con baldosa Con tile Esto se llama El bathtub Y en blue Si lo quieres Si lo quieres así Como ya con la cerámica Y todos Se necesitan 3000 Y es Por especificar Lo de aquí Allá O sea Es súper Grande Pero así Pequeño Fireglass $2,000 Construirte Selenai De ese tamaño Sale adicionar $5,500 Incluido en el Spain Pero ahí tenemos Un reflux Que hay que Alivinar el Spain Lo que te va a hacer Ahora Nosotros con todo Eso Este William Te vamos a Tú te mantienes Con la casa Están Como lo deseas Ojana Claro Así como hiciste En la casa Esa Porque mira Aram Leonard Baby Poo Miras Amara Ellos Hacen mucho dinero En la base Es el Es el Cuarto Estos cuatro Cuartos Estos cuatro Váganos Espera ¿Qué es lo que te vayas No le lo hace? Eso estaba Parando Es dos Es dos Esto tú no le ves Al dos Doble Que no le doy Bueno Porque esta es una Modelo Que establece Resulano No creo Eso por eso No lo vas a ver Aquí Y hemos mejorado La versión De esta Paso Que hacemos Ahora En este año Como Way Más Más Bonita Porque han Hecho Más detalles Más detalles Este van Esco 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 Lo que te decía Que es una Power Plus No Sims La única diferencia Es que en el master Va a ser Grande Pero es el mismo Material Ahora Los demás Cuartos Ya tiene El Pre-Wire For The Fan Por ejemplo Mira Siempre Todo va a tener Tu Pre-Wire Tienes que meter ahí adentro y si acaso puedes ver lo que tienen ahí Lo estamos haciendo doble, tengo su otro que te la puedo mostrar o te puedo mandar alguna taza que ya tengo de estas que ya se vendió Pero ya casi está en 1355 porque es parecido a la pantalla donde ustedes viven ahora Sí Esta es la 1755 ¿No? Ajá ¿Y tú, la que tú tienes en tu casa cuánto tienes? Más o menos ¿Y ustedes cuánto me ven? ¿Cuántas niñas me dicen que tenía? Tres Ok, se necesitan un cuarto para cada quien Mira El closet que te dije que estaba en el baño es algo parecido a este Donde está el shower Ajá Un poquito más grande Pero viene exactamente así para que pongas tus Toilet Y no te enredes tu ropa con las sábanas y las toallas Esa es la idea William, mira Este cuarto Este es el cuarto ¿Qué pasa cuando la gente desea comprar para nosotros? Y no quieres hacer ningún upgrade Aunque cuando tu casa va a ser estándar te damos opciones de escoger diferente color en los cabinetes Bueno, le deseas a la también por mil dólares Más resistente La madera Esto es un upgrade El grace panels Y tu vienes aquí y escoges Tu sabes Personalizas tu taza Le pones los cantos que quieras No se ponen de flores Con los colores Tenemos todas esas opciones en carpeta No se si ustedes me gustan el tile Pero Más adelante por poner el tile Y también puedes este Te damos un upgrade El core standard O tu es Esto es Si lo pusimos en este cuarto para que también hacemos wood Ahora Hay dos tipos de wood Este no es wood wood Este es laminated Si Pero también tenemos este El verdadero So uno es laminated Y el otro real Porque nosotros no hacemos opciones Pero es como yo te digo Si tu vas a la Toyota y quieres el carro plane Plane Pero ya si le quieres navigator Si le quieres hidden chair Si quieres leather Ya es un lujo Claro Claro Pero nosotros te presentamos la casa plane Para que la vivas Ya si tu quieres Mira los lujos El dry ceiling Te podemos poner Etc, etc, etc So El color de afuera El color de afuera Por ejemplo Es que el me esta poniendo en face En youtube El señor Sergio Mira Tenemos varias diferentes tonalidades En el color de afuera En el color de afuera Que ya Aram home preseleccionó Entonces Cuando ya las personas están decididas Vienen y escogemos Las selecciones Dentro de los standard Y no le cobramos adicional A menos que tu quieras hacer un upgrade En el color de afuera So Eso es basicamente Tenemos toda esta seleccion de vinyls Los que look Mira Hay unos que aparecen de madera Estos upgrade Estos nada más 400 Si le quieres poner el look de madera Pero si tu mantienes entre estos Que son como El look como de Si Si No te Va incluido en el precio Ok So Pero La calidad Es lo importante Porque Yo le decía Tenemos 21 Diferentes Desde el mas chiquito Que es el 1.348 Hasta 3.000 cuadrados Y ahora No tiene 21 modelos Para mandar a todo el mundo a verlos Sino que las medidas que vamos vendiendo Y las casas y la construccion Van avanzando Nosotros te podemos mandar Ah, mira Yo quiero la 1.860 Por ejemplo Este es el modelo Donde estamos ahora mismo Ok Si ven la blue mine El de nai Esta por arriba Pues quiere decir que es opcional Es un upgrade to path Por ejemplo Me dijiste que hay un modelo igual Que esta incluido en la nai Ahora te voy a mostrar Por ejemplo Tengo la 1.820 No la tengo aquí Porque te la voy a mostrar Por ejemplo Un ejemplo Si ves el blue line Que todo esto que va aquí Y dice Cover patio under The blue line That means You don't pay for it Es included So ¿Ah? Porque esta dentro de la casa Ajá Es en closed lenai Forma parte del floor plan Pero esta aderido Solo la gente paga por esto Entonces Muchas por ejemplo Mira Ahora Aquí va una Si no que no tengo todas Porque no me caben Tengo una aquí Que es la 1.820 Esta también es bien linda Esta la tengo en punta borda Una modelo así como esta Esta con furnish y todo Así te la puedes ir a ver Y el lenai esta incluido en ese precio Y casi es el mismo valor de esto O sea para alguien Que no quiere gastar Los 5.500 extra Y construir el lenai Tienes formandesa Claro Ahora te lo doy Y tengo la casa Donde puedes ir en punta borda Que es como de 30 minutos de aquí Si voy en la i5 La hice 25 30 minutos Te sale Y ahí esta cierto Esta bien linda esa casa Lo que pasa es que Esa casa es narrow Y hay mucha gente que le gusta Why? Tu como te gusta? Estas armada Mira Yo que no me fijo en eso Yo entro en la casa Y es como yo me sienta ahí Porque a veces Cuando uno lo dice a la gente Te imagino en verdad Y te pones a pensar en verdad Y no te pensan eso Pero cuando tu entras en la casa Y la caminas Y te imaginas viviendo en ella Es ahí Que tu tomas la decisión Así es así Y así compramos esa Por fuera ¿Verdad? Es porque tuviste que entrarse Si Y ya yo vi lo que lo pudimos hacer Lo visualizas Oye aquí pongo mi sofá Aquí pongo mi cocina Aquí pongo mi cocina Lo que me gustó de esas Que te voy a decir en el 820 Es que en la cocina Tienes un breakfast no Si quieres tu forma Dani Y nosotros los hermanos Nos gusta tener una mesa elegante Bien servida para el cumpleaños La navidad El feste ahí o no? Y el breakfast no? Y el breakfast no? Donde tu comen Y te salimos rápido Cuando antes de irte Si me entendiste? Si, si, si Y la otra es bien elegante Esa casa me gusta Por eso Y también me gusta Porque Tiene el enlace incluida Que lo tienes que pagar Yo te la muestro Y si tu la quieres ir a ver Con mucho gusto Yo te doy la dirección Igual y la ves Esa casa En mi corazón Me decían Ana Que ustedes cuando venden Quieren ver Without heaven Si Pasó algo Antes Un ejemplo Debemos Debemos 40 por una casa Eso me decía Mira la cocina De vosotros Y marble floors Ven a ver Cuanto pueden pedir por esa casa Cuanto pueden pedir por la casa? Yo estoy 160 Para negociarla Para yo quedarlo Que queme 150 No hay problema Esa cocina me mató Esa Mira la cocina Esa Es Hasta el mueble de atrás Es de madera Esa casa tiene una ventaja Oye no Tu compras una Nosotras Este es el lavadero De carros Estamos metiendo una casa En quisimita El carro esta un poco sucio Entonces Le trago a tu lavadero Para tu lavadero Para tu lavadero Para tu lavadero Nos cuenta 7 dólares La lavada Es la automática Cuenta Se puede pagar Por la ventaja De 30 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 De 7 De 8 De 9 De 10 De 12 De 30 De 30 De 30 De 30 de 60 De 30 De 70 De 30 De 20 De 30 De 30 Muchos me aparezcan ha sido un gran몸 de vacaciones, pero hoy hoy oscuremos la pandemia de las casas antiguas, las imágenes que existen existen diferentes que tienen una buena experiencia con una de las asumbras a la fuerza y tiene disautorización. Soy el genio electicista, llevo más de 30 años y de 30 años Yo soy especialista en el Estado Hispano, en el Estado Hispano. He venido a Argentina, a Argentina, a Argentina, a Argentina, a Argentina, a los norteamericanos, a la República Dominicana, a Brasil, a España y a Corea del Perú. Nos hemos venido a las personas hispanas en el mercado del lugar. Aquí la salida, ya el carro sale y todo, hay una aspiradora que uno lo aspira, que es que el carro no merece. Entra la aspiradora así, el carro lo aspira y queda por ciento dolares, rápido, deficiente. Queda un buen carro, que es el 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 carro. Aquí hay una aspiradora, por dentro, y existe un carro de aspiración en la parte de dentro, donde ha fijado totalmente el carro. Y dentro de las aspiradoras, por ahí saco unas aspiradoras y aspiro el carro en la parte de dentro, por ciento dolares. Bueno, aquí estamos viendo el centro de Old Town, del Old Town de Bormayer. Aquí vemos unas esculturas de un escultor colombiano, unas esculturas que ven a la mano derecha, un escultor colombiano. Este es el Old Town de Bormayer. Estas palmeras las plantó hace casi cien años al Baeizo. Al Baeizo venía a pasear aquí cuando el río del norte lo echaba, se llama acá. Se botan en todas estas palmeras, en todas estas palmeras. Hay palmeras que ven casi cien años. Este a mano izquierda es la cosa de arte de Bormayer. Esto es una escultura de un escultor colombiano. Aquí vemos el centro de arte de Bormayer. Este es el Palacio del Arte. Aquí hacen exposiciones, confesiones, pinturas, fotografías. Ahora todo lo que tiene que ver con el arte, hacen algo. Este es el Old Town de Bormayer. Aquí estamos en el Old Town de Bormayer. Este Old Town fue reformado hace cien o seis años. Hiciendo obras. Aquí vemos la escultura, el escultor colombiano, el caballo, el caballo, el cubano, 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 el cubano. Este es el centro de arte de bibliotecas. Aquí vemos iglesia. Estamos haciendo ya el Old Town de Bormayer. Este Old Town de los viernes es como la zona rosa donde la gente viene. a parrandear, a ver música, también se pesita. Mi fiesta es ir a un bar, tomar una cerveza y una música. Otra cerveza, otro barrio, otro tipo de música. Entonces se recorre uno y el barrio son tres tipos de música. Esta casa que vemos aquí. Vamos a ver esta casa aquí. Esta casa aquí rojita. Esta casa está al otro lado. Ellos la corrieron. Ellos para poder echarla había tenido que poner esta casa. Entonces esta casa está a la mano derecha y la corrieron para el lado izquierdo. Esta casa rojita que vemos en este momento, fue corrida en un día. Un día la abundaron en unos balines y la corrieron. Esta casa lo voy a corrida. Esta casa que tiene más de 100 años. No la tenía que conservar. Por eso yo los amigos corrieron esa casa en un día. Se va a ponerla bien. Aquí estamos viendo unas casas que son casas nuevas. Son casas nuevas. Son casas nuevas para que usted las... Que usted las estrenen en su propia casa. Usted puede agregarle el tipo de piso, el tipo de cerámica, el tipo de madera. Son casas que se pueden agregar en 5 o 6 meses. Son casas que van más o menos por 100, 100 dólares el pie cuadrado. O sea, una casa de 1,500 pies cuadrados, 3,4, 2 bachos, 2 garajes. Vale... La estrella y la... ... 150 mil dólares. Una casa de 1,500 pies cuadrados vale 7,3 mil dólares. Una casa de 1,500 pies cuadrados vale 7,3 mil dólares. Son casas muy bonitas. Son casas que... Nosotros le podemos conseguir la financiación para estas casas. Aquí tenemos la sala, sala comedora en coro. Son casas de 1,500, 1,700, 2,000... Hay como 14 casas nuevas. 2,000 pies cuadrados. Esta es la sala comedora cocina. Y nosotros le podemos ayudar... La casa más pequeña es de 1,348 pies cuadrados. Y la casa más grande... Es como de 2,400, 1,500 pies cuadrados. La casa más grande es de 1,348 pies cuadrados. Esta casa no tiene nada adicional. Tiene que poner adicional lo que usted quiera. Usted hace su propia casa a su propio mismo. La casa más grande es de 2,117 pies cuadrados. La podemos hacer en un lote que usted tenga. O en otro le damos el lote. En caso de que entregan en 5 o 7 meses. Más o menos le puede cuadrar por el tiempo que usted está dejando de arrendar. En este momento es más barato comprar que arrendar. Un borde de 100,000 dólares que ha pagado... Usted como 600 pesos al mes durante 30 años. Un borde de 200,000 que ha pagado 1,000 dólares al mes durante 30 años. Aquí vemos el baño principal como el baño principal. Es un baño que tiene todos los independientes. Tiene el pobre lado de manos. Tiene el baño completamente sacado. Tiene el fruto de propiedades autisturnos. El baño es el baño principal. Tiene un clóset de ropa también cerrado independiente. Tiene el piso de baldosa. Tiene con toda la última tecnología en breakers. El sistema de luz. Los sistemas de agua son totalmente independientes con breakers para lago y para luz. Es el sistema moderno que está utilizando ahora. Donde usted puede hacer cualquier circuito del uso de agua. Son casas nuevecitas para estrenar. Ya ven salen Jaramillo con mucho aire. Entonces estas casas tienen un cuarto de aire. Un cuarto de piscina. Todas las casas traen un granay. Todas las casas traen garaje de doble. Hay un granay donde se puede colocar una hamaca. Puedes entrarse a tomar un cafecito. Puedes hacer un asallito. Puedes hacer los asados. Puedes hacer los asados. Muy buenos. Creo que son muy espectaculares. Muy bonitas. Que nos dejó las producciones de hacer. Ahora, de que algunos están en este caso, las muelas también para vender. Tenemos casas para que usted lo mande a hacer. Tenemos casas también para construir garaje. Le puedo mostrar los tres garajes. de 2265 pies cuadrados. Que valen 230 mil dólares. El piso de baldosa. El piso de baldosa. El piso de dami. La piso de baldosa. Se puede poner barro. Usted puede escoger todos los acabados de su casa. A gusto suyo. También lo va a dejar de su casa. Pues esta es una forma de, de comprar una casa nueva. El modelo nuevo 2016. Este es la, la, la segunda pieza. O la pieza de los niños. cómo está decorada la casa modelo, con su ventana para atrás, donde usted puede hacer una piscina, un cuarto de aquí donde puede ser su propia piscina, todas las casas pueden ser piscina, estas casas también se pueden, como tienen lote independiente, se puede cerrar, estas casas no pagan administración, solamente pagan los tases nomás, ahí se vemos la segunda pieza y el segundo baño, estas casas no están en unidades cerradas, están en unidades completamente independientes, estas casas tienen el techo muy alto, son casas de techo alto, no techo bajito, se le da mayor tranquilidad para el aire acondicionado, le da mejor espacio, mantiene más ventilada, mantiene más, las cocinas son de madera fina, los acabados son unos acabados de alta calidad, se entrega con lámparas, se entrega con switches, se entrega con solamente los muebles, no los muebles de decoración, pero si usted quiere cualquier mueble, ese también se lo puede dar, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017, estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para comer los tis cuatro brazos, el más barato, comprar que rentar, en este momento es mucho más barato, comprar que rentar en Estados Unidos, por eso nosotros le proponemos que compre una casa, porque es mucho más barato comprarla que rentarla, quiere decir que una casa de 100 mil dólares, usted paga al 4.50% mensual anual, usted paga 507 dólares mensual, una casa de 200 mil dólares al mismo interés, usted paga 1.013 mensual, ese valor mensual es durante 30 años, ese fin, ese nunca lo cambia, a eso hay que agregarle los tases y los seguros, que varían de acuerdo a la casa, de acuerdo al sitio, de acuerdo a un montón de cosas, más o menos en promedio los tases y los seguros, puede valerle 200, 230 al mes, o sea, sumele 230 al mes, y esa es la cuota que le va a quedar a usted por un préstamo de una casa, durante toda la vida, durante 30 años, usted va a pagar los mil, pero que pasa que durante 30 años, un litro de leche le va a costar 1.000, 2.000 dólares, eso va a costar un litro de leche, y el arrendamiento va a costar 5.000, 10.000 dólares, mientras usted está pagando solamente 1.000 pesos por su casa, fuera de eso su casa se está valorizando, su casa le puede dar un 25 o un 30% anual, o sea que usted en su casa por la valorización le puede ganar 25 o 30 mil dólares mensuales, o sea que la casa, usted paga un morgue y la casa le da dos morgues más en valorización, por eso es mejor comprar que rentar, mire una casa al 5%, una casa de 200 mil, usted paga 1.074 dólares fijo durante 30 años, o paga 537 dólares fijo durante 30 años, son cuotas muy bajitas, usted paga de 100 mil a 200 mil, usted le sube apenas 400 pesos la cuota virtual, o sea que le sube, no sé, 10, 12 pesos diarios, usted paga una casa de 100 mil, una casa de 100 mil, usted paga 10 pesos diarios por comprar una casa de 100 mil, por eso este es el mejor momento para comprar en los Estados Unidos una casa por morgue, háganme esfuerzo, llame que nosotros le ayudamos, nosotros le conseguimos un préstamo, Obama está ayudando a la gente hispana a comprar casa, aproveche ahora o nunca, si usted no compra ahora nunca va a comprar casa, porque los precios todavía están bajitos, los intereses todavía están bajitos, y el gobierno quiere ayudar a que la gente compre su primera casa, si usted es el primer comprador, nosotros también le ayudamos a gastos de cierre, le pongo el 30, 40% de los gastos de cierre, estos son para casas nuevas, y solamente casas nuevas que desde el 2016, llámenos a Sergio Jaramillo, 239-645-621, 239-440-41504, un casas último modelo, última adquisición, casas del 2016, casas del futuro, con toda la última tecnología asociada, un pisos de cerámica espectacularmente bonito, con lo último en electrodomésticos, con neveras, neveras, dos puertas totalmente electrónicas, muy bonitas, y muy, eh, lo mejor para su familia, una casa nuevecita, una casa para estrenar, una casa último modelo, con toda la tecnología asociada a las casas nuevas, este es un baño, el baño principal de la pieza principal, espectacularmente, todas estas casas, usted puede hacer una piscina en la parte de atrás, todas estas casas, usted la puede cerrar, estas casas no pagan asociación, no pagan sino los tases al año, no más, que los tases son para 120 o 130 mensual, muy baratos, eh, si tiene lavado y secadora, tiene electrodoméstico, tiene lámparas, tiene ventiladores, tiene, viene completa con todo, cualquier duda llamará a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, casas buenas, bonitas y baratas para los hispanos, y vemos la lavada secadora, muchas gracias. 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 Gracias.